Vamos a ver Los Colorados Fundos en el Facebook Pianista de la Falcón, a la redes sociales, ponen Los Colorados Instagram, Facebook Y el Twitter también No lo manejo yo así que manejo a Pepe Bueno, presenta el equipo en Pedirnos En el teclado de la Ciudad de la Plata, pianista de la Ciudad de la Plata Sobre el nombre chiquito, Ariel Guzmán Segunda voz, guitarra, Lujitas Arroyo, de General Rodríguez Guitarra y voz, de Carlos Casares, Pepe Pincho También de General Rodríguez, primera voz y buen visto De Matías André Ezequiel Petinano Y quien presenta también voz y guitarra de Los Colorados De la Ciudad de la Plata, Federico de Castillo Muchas gracias El más jovencito Te pedimos con un guayno Y se lo dejamos a todos ustedes Y el homenaje al autor de su letra Tomárselo solo Otro personaje, otro pilar de televisión Para todos ustedes Olora, no me olvides Comenzó a sonreír lentamente Sin pensar el porqué, sin pensar el porqué ni el motivo Un aroma de amor de repente Acelera en su sangre el latido En la ropa del pecho primer Un rubor de caricia principio Y a los ojos el sol de un romano Se le devuelve sentidos útiles Amor, 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 amor Olora, no me olvide Dolor, belleza que redime Amor, 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 amor Olora, no me olvide Dolor, belleza que redime Esperanza le estalla en el pecho Inundando de luz el camino Y unos ojos le marcan el rumbo Donde nacen los sueños perdidos Agradece mirando hacia el cielo El milagro grande que sabía La señal del amor lo ha tocado Y el juventud de nuevo el sentido Amor, 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 amor Olora, no me olvide Dolor, belleza que redime Amor, 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 amor Olora, no me olvide Dolor, belleza que redime Ese aroma de río Ese torrente Esa ilusión de nubes grandes Crece en mi alma El delito de tu imagen crea Mi puro amor Mi fuego consentido Arroja luz para mi corazón Mi corazón Amor, 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 amor Olora, no me olvide Dolor, belleza que redime Amor, 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 amor Olora, no me olvide Dolor, belleza que redime Dolor, belleza que redime Amor, 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 amor Amor, amor, amor Olora, no me olvide Dolor, belleza que redime Amor, 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 amor Olora, no me olvide Dolor, belleza que redime Dolor, belleza que redime Amor, 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 amor Amor, amor, amor Olora, no me olvide Dolor, belleza que redime ¡Dale Manuel, dale Manuel! Amor, 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 amor Olora, no me olvide Dolor, belleza que redime Dolor, belleza que redime Amor, 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 amor Olora, no me olvide Dolor, belleza que redime Amor, belleza que redime El extraordinario espíritu Los colorados Y que queden coloradas nuestras palmas En el aplauso, en el aplauso Fuerte, fuerte, fuerte Para ellos Los colorados, gracias Levanten la mano al que les gustó Para que vean ellos Para que ellos se lleven una sensación De lo que produjeron aquí arriba Del escenario Levante la mano al que les gustó Uno Y segundo Un grito para los colorados Gracias, muchachos Gracias, aplausos, aplausos Gracias, muchachos